¡Largaron el clásico DART! Salen muy agrupados los competidores, tratan de hacer la volantilidad por el lado entero. El 3 fiel amigo, estira cuerpo de ventaja a la segunda ubicación, viene corriendo por el centro de la pista el número 5, Merkel, que va decididamente en busca de la vanguardia. Abierto, viene corriendo el número 6, Lofoten. Por el centro de la pista lo viene haciendo el número 7, un espía. Los competidores van en busca llave, la señal indicatoria de los 800 metros y hay lucha en la volantilidad. Lo vienen haciendo cabeza a cabeza por dentro del 3 fiel amigo, pequeña ventaja sobre el número 5, Merkel. A la tercera ubicación se arrima por dentro del número 6, Lofoten. Más abierto viene corriendo el número 7, un espía. Ganar terreno por el centro de la pista el 1, Surfing Boy. En Freitas, la señal indicatoria de los 400 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero. El 3 fiel amigo, estira cuerpo de ventaja sobre el 5, Merkel. A la tercera ubicación viene atropellando el número 1, Surfing Boy, por dentro del 6, Lofoten. Bien, últimos 150 metros para disco, se desprende el 3 fiel amigo, estira ventaja sobre el 5, Merkel. Abierto el 1, Surfing Boy, por dentro del 6, con Gonzalo Can, de punta a punta el 3 fiel amigo. Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 5, Merkel. Tercero el 1, Surfing Boy y cruzaron el disco. Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 1, Surfing Boy y cruzaron el disco. Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 1, Surfing Boy y cruzaron el disco.